Hey tu artista, si quieres crecer tus vistas y que tu música sea más conocida envíanos un whatsapp para que te coticemos, tenemos una excelente estrategia para lograr tu sueño Le fumo y me alucino, ya me llaman cagavalos, yo solo la cocino, como en la calle hacen varios No venga con mamadas, no conocen mi pasado, no llaman marihuana, no dicen los más malos Fumo de la fina hasta que llegue la catrina a la... ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día que Cártel de Santa le cantó a la maña y el triste final del cap ¿Acaso fue Cártel de Santa uno de los pioneros del narco rap? Sin más, ponte cómodo y bienvenido a un nuevo video para el canal Si te gusta este tipo de contenido, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y deja un buen comentario para que el algoritmo de YouTube nos trate chido Cártel de Santa es un grupo de rap de Santa Catarina de Nuevo León, México Grupo activo musicalmente desde que inició, sacando álbum tras álbum siendo uno de los raperos más escuchados a nivel nacional e internacional Soy internacional Dicen por ahí que más sabe el diablo por viejo que por diablo Y honestamente, si tú eres un rapero amateur, todo lo que hagas, probablemente el Cártel de Santa ya lo hizo Actualmente está muy de moda el narco rap O las dedicaciones especiales a la gente que normalmente anda en malos pasos No quiero generalizar, pero en su mayoría así lo es Déjame decirte que el Cártel de Santa tiene muchos años que hizo eso Lo hizo con la canción titulada El Tigre Y no, no se trata de una persona que le va a los tigres Supuestamente esta canción se le hicieron a Ariel Treviño Peña, alias El Tigre Quien era uno de los implicantes más buscados en México y Estados Unidos Según la información que circula en portales de internet Los reportes oficiales indican que era el encargado de liderar a los llamados halcones del Cártel del Golfo Por él se ofrecían 2 millones de pesos para quien diera información que pudiera llevar a su captura ¿Acaso fue el Cártel de Santa uno de los pioneros en rap y ha estado pasando desapercibido este dato todo este tiempo? ¿Qué fue de la persona a la que le dedicaron esta canción? A lo mejor esto muchos se lo están preguntando ahorita Pues la noche del 22 de octubre, luego de tener varios enfrentamientos con policías estatales y militares Fueron arrestadas 4 personas y fueron abatidas 3 Entre estas 3 se encontraba El Tigre Todo esto sucedió en Matamoros, Tamaulipas La verdad es que es un dato muy interesante y la historia detrás de la canción lo es aún más Lamentablemente pues sabemos el triste final que tuvo la persona a la cual supuestamente le dedicaron dicha canción Y pues no es un final nada agradable Sin embargo así es la vida real, así son las historias que se cuentan en el rap, en el género urbano Son historias que en su mayoría tienen un sabor demasiado agridulce Pero pues nada no Son cosas que pasan en las historias del rap mexicano Y pues nada, si les ha gustado el video por favor dejen su pulgar arriba Aprovechando el tiempo quiero recomendarles el tema de nuestro compa TSNR titulado La Placa Si el tema les gusta, por favor pasen a su canal y suscríbanse Sin más que añadir saludos Banda Le fumo y me alucino, ya me llaman cagapalo Yo solo la cocino como en la calle hacen varios No venga con mamadas, no conocen mi pasado Nos llaman marihuana, no nos dicen los más malos Fumo de la fina hasta que llegue la catrina Más de un millón de suscriptores para tu publicidad Las noticias más relevantes de la escena nacional Estás en el lugar correcto si también amas el rap Music Rat Food, carnal es el canal Mr. Rat Food, Mr. Rat Food